Bienvenidos al taller virtual de colecta de semilla y producción de planta forestal en el sistema tradicional impartido por la doctora Olga Santiago Trinidad. Nos acompañan también hoy, como bien lo comentaba hace un momento, el doctor Ramiro Puckei-Cuacauy. Él es asistente de trabajos de educación y plantaciones del tormento. También está con nosotros el ingeniero Alfonso de la Rosa, quien es el director del Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología Forestal, el Tormento. Y bueno, pues antes de iniciar, nos gustaría escucharlos, dar unas palabras de bienvenida a los compañeros que ya se encuentran conectados. Vamos a empezar con el doctor Alfonso. Muy buenos días, compañeros. Sean bienvenidos. Nosotros queremos agradecer al INIFAP siempre su voluntad para colaborar, su incansable energía para estar con nosotros siempre, en todo momento. Y darle la bienvenida a la doctora Olga Santiago Trinidad, que es una de las expertas que se encuentra por allá ante Sonapa, Veracruz. Gracias. Y nos ha apoyado con mucho de su personal. Digo que nos ha apoyado porque a todo el sector lo ha apoyado en Chiapas, en Quintana Roo, con la gente que tiene ahí, que trabaja con ella. Y le ofrecemos un caluroso saludo a la doctora y un fuerte abrazo. Gracias. Si quisiera decir algo el doctor, pues bueno, él también nos va a estar acompañando. Muy rápido. Gracias. Pues no me resta más que decir que los participantes, bienvenidos una vez más y que sea provechoso y exitoso este curso impartido a través de nuestra doctora Olga Santiago. Bienvenidos todos y buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, ingenieros, y muchas gracias a todos los que ya se están conectando, que ya somos más. Les recuerdo, mi nombre es Elizabeth Galvez, me acompaña también César López y obviamente pues nuestra facilitadora, que es la doctora Olga Santiago Trinidad. En el caso de César y yo, somos parte de un proyecto, que es el Centro Mesoamericano para el Intercambio de Conocimientos y Experiencias Forestales. Y vamos a estar apoyándolos en la parte técnica. Si alguien tuviera algún problema con la plataforma, alguna duda, con todo gusto vamos a estar acompañándolos estos tres días. También tenemos una parte que es de preguntas, un chat, y ahí nos pueden hacer todas las dudas que tengan. También vamos a tener sesiones de preguntas, les vamos a habilitar sus micrófonos para que podamos preguntar y principalmente compartir experiencias con la doctora Olga y también pues con el doctor Ramiro y el doctor Alfonso, que el día de hoy nos acompañan. Y pues bueno, bienvenidos a este curso. Como bien lo comentaban, estaba planeado para hacerlo de manera presencial, pero se ha hecho una adaptación por la situación en la cual nos encontramos, por la salud de todos. Vamos a llevar este curso de manera virtual. Les recuerdo también que la presentación, la doctora nos la va a proporcionar, la vamos a poner en una página para que después la puedan descargar, para que no se preocupen por eso. Y la transmisión que están viendo, bueno, este curso está grabado, entonces lo vamos a estar subiendo a la plataforma también del Centro y de Conafor posteriormente. Y bueno, no me resta nada más que agradecerles que estén aquí el día de hoy y darle la palabra a la doctora Olga que el día de hoy nos acompaña. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a compartir. ¿Ya se ve? Sí, doctora. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio a este curso sobre producción de planta y colecta de semillas. Como ya lo habían comentado, se adecuó un poco el formato para que fuera virtual, ya que este iba a ser un curso presencial. De esta manera estamos tratando de darle las partes más esenciales de los temas que estamos tratando. Y desde luego lo importante en este curso es compartir las experiencias. Así es de que vamos a dar inicio y ojalá que les sirva, que les sea de utilidad para el trabajo que todos ustedes están realizando. Así es de que vamos a empezar un poco con lo que se refiere a colecta de semillas. Bueno, ustedes saben que México está considerado como uno de los cinco países con mayor diversidad en el mundo, ¿no? Diversidad florística. Es poseedor de una gran riqueza forestal, ¿no? Por algo somos el país con más especies florísticas, especies forestales, tanto en el clima templado frío como en el clima tropical. Sin embargo, tenemos una tasa de deforestación de las más altas y unas tasas de las más bajas de reforestación. Por lo que es sumamente importante el establecimiento de plantaciones forestales para que la obtención de los productos forestales se obtengan por medio de estas y se deje de impactar en los bosques y en las selvas naturales. Y así también de programas de reforestación o de restauración importantísimos para conservar los ecosistemas, para conservar nuestras especies. Entonces, es necesario que para que logremos estos objetivos contemos con un germoplasma mejorado, si es posible genéticamente, para el caso de plantaciones y representatividad de las poblaciones locales para los programas de reforestación o restauración. Entonces, cuando se habla de germoplasma, no precisa que hablemos nada más de semillas. Germoplasma son aquellas estructuras de donde podemos obtener otro individuo. Son métodos de propagación que también los vamos a ver en este tema. Pueden ser la propagación vegetativa como cultivo de tejidos, injertos, esquejes, acodos, que son también importantes para la reproducción de nuestras especies cuando tenemos problemas con la germinación, con la calidad de planta o bien con la colecta de esta. Entonces, es importante que no consideremos solo como germoplasma las semillas, sino también tenemos otros métodos para producción de planta. Empezamos con la planeación de la colecta de semillas. ¿Qué es la planeación para la recolección de las semillas? Pues es la programación en tiempo y forma para hacer la colecta de semillas. Esta actividad es de suma importancia en el trópico por la gran diversidad de especies que tenemos. En las especies de templado frío, los tiempos son muy sincronizados. A veces se tienen fechas muy precisas para hacer las colectas y además duran más tiempo, nos dan más oportunidad para hacer las colectas de semillas. En el clima tropical, la cosa es diferente porque tenemos una gran diversidad de especies, pero además el clima no nos permite tener tanto tiempo para poder hacer las colectas. Es decir, contamos con muy poco tiempo cuando tenemos la semilla lista para colectar, de tal modo que si no programamos en tiempo y forma esa colecta, se nos pasa la colecta de semillas y no vamos a poder tener semillas sino hasta el siguiente ciclo. Un ejemplo que les puedo dar ahorita es la canela. La canela la metieron como una especie dentro de los programas de Sembrando Vida y ahorita todavía hay gente que nos llama para preguntarnos por la semilla de canela, si tenemos semilla o si les podemos colectar o alguien que les pueda proporcionar la semilla. Y desafortunadamente la colecta ya pasó. Ya se colectó la semilla, de hecho toda la semilla que se colectó inmediatamente se limpia, se le da, se despulpa y se siembra porque es una semilla muy recalcitrante que dura muy poco y no la podemos mantener por mucho tiempo. Entonces, en cuanto se colecta, no más de una o dos semanas para que esté sembrada, sino de lo contrario empezamos a tener pérdidas por viabilidad y se nos daña mucho la semilla. Entonces, si no conocemos los tiempos de fructificación, no podemos tener o asegurar nuestra colecta de semillas o nuestra cantidad de semillas que tenemos. Por eso es forzoso que hagamos una planeación y conozcamos la especie para saber cuándo vamos a recolectar la semilla. Bien, ¿para qué nos sirve planificar? Pues es para asegurar la semilla necesaria para la producción de planta, ya sea para experimentos, para plantaciones, para reforestación, para lo que ustedes gusten y manden, pero principalmente es para la producción de planta. Y algunas veces para almacenamiento. Se deben seleccionar los mejores sitios de colecta y obtener la semilla de calidad. Si no lo hacemos con antelación, no vamos a determinar cuáles son los mejores sitios donde están los mejores árboles para poder hacer nuestras colectas. Que no se nos pasen los tiempos de colecta. Es importante planificar porque las fechas son determinantes, ya que los tiempos de fructificación y de maduración de los frutos para obtener la semilla son muy cortos. Y nos permite también, si nosotros planificamos, hacer eficiente el trabajo. Es decir, cuánta gente voy a necesitar para hacer las colectas, de qué materiales necesito, qué vehículos voy a ocupar, cuánto tiempo en promedio me va a llevar, cuánto dinero voy a gastar para poder hacer la colecta. Ya que el desconocimiento, pues, de toda esta planificación que tiene que ver con las técnicas, equipos y herramientas que vamos a utilizar para hacer la colecta, pueden perjudicar mucho nuestra calidad de frutos y nuestra calidad de semilla que vamos a colectar. Muchas cosechas realizadas o colectas han producido semillas inmaduras o semillas que colectan frutos palagados o en mal estado, frutos verdes, o a veces hasta por la apuración de querer abarcar más, colectar en más árboles, a veces hasta las mismas ramas donde está la fructificación, se rompen, las rompen, las cortan y esto sí afecta en gran medida a el árbol y este va a tardar en recuperarse para volver a producir semilla. Entonces, es importante planificar nuestra recolección, qué voy a recolectar, cuántas especies voy a recolectar, en qué fecha fructifican, cuándo estará lista el fruto para poder hacer las colectas. Las especies que producen semilla madura en cantidades suficientes en todas las épocas no presentan ningún problema, es decir, hay árboles o hay especies que pueden fructificar hasta dos veces por año o que tenemos muy claras las fechas de la fructificación porque además su semilla es abundante. Pero eso no es común. En la mayoría de las especies, la fructificación se concentra en unas cuantas semanas y eso ocurre en las especies tropicales. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de la fructificación la hacemos, perdón, la mayor parte de las cosechas o las colectas de semilla las hacemos entre el mes de abril y mayo, o a veces desde marzo a mayo. Pero son dos, tres meses donde empieza casi la mayor parte de las especies a fructificar y a madurar sus frutos para poder hacer las cosas, la colecta. Si en estas fechas no colectamos, nos vamos a tener que esperar hasta el siguiente ciclo. Por decir, en el caso de las especies tropicales, la edad en que las especies inician su floración es variable. Por decir, miembro, un investigador que ha trabajado mucho con árboles, reporta que en algunas especies como, perdón, era cordia, dodecandra, tabeguilla rocia, tabeguilla donel smith o tecoma stands, inician a una edad entre los 10 y los 15 años para fructificar y poder esperar frutos, semillas. Mientras como faugus mexicana empieza hasta los 20 o 30 años. Algunas especies como melina, la teca, la leucaena, inicia entre los 10, 30 y 36 meses de edad. Es decir, en la gran diversidad de especies que tenemos, fluctúa mucho el tiempo para que empiecen a fructificar y a dar semilla a los árboles. Por eso es importante determinar a dónde voy a colectar. Y esto tiene que ver con la planificación de la recolección de semillas. ¿Cuáles son los principales aspectos que debemos considerar cuando vamos a hacer una colecta de semillas? Pues debemos calcular con anticipación la necesidad de semilla. Eso es determinante. Si yo no sé cuántas semillas necesito, para cuántas plantas necesito producir, pues entonces me voy a colectar semillas sin tener información, información importante o necesaria para que yo sepa cuántos árboles tengo que monitorear para colectar semilla, o cuántos frutos tengo que bajar, o cuántas semillas tengo que colectar. Es importante saber cuántas plantas voy a producir, qué especies voy a producir para que yo pueda colectar mi semilla, hacer mis cálculos de colecta de semilla. Otro aspecto a considerar son los índices de producción de semilla. Puede ser que sea un año semillero o un año poco semillero. Esto a veces está muy relacionado con las condiciones climáticas. En un año lluvioso, anterior a la cosecha, a la colecta, puede ser que tengamos buena fructificación. Pero si el año anterior fue seco, posiblemente habrá especies que tengan muy poca fructificación para la colecta de semillas. Y esto es muy evidente, sobre todo en los árboles, en los frutales. Los árboles forestales todavía son más resistentes, pero los frutales sí se ven seriamente afectados cuando el año anterior a la colecta es un año seco, es un año con poca lluvia. También es importante la estimación de la cosecha y la localización de las poblaciones. ¿Por qué? Porque así cuando yo sé dónde están las poblaciones en las que voy a colectar, cuando yo sé más o menos qué producción es la que tienen, voy a la segura para hacer la colecta y no tengo que estar dando varias vueltas o buscando varios predios para hacer las colectas. Y esto me ayuda para la economización de los recursos, para la optimización de todo el presupuesto que voy a ejercer en la colecta de semillas. Hay que considerar la madurez de la semilla, hay que determinar cuándo está madura, cuándo todavía no es época para cosecharla, cuántos recursos humanos necesito, de cuántas personas se va a constituir mi brigada y si es necesario capacitarlos para poder hacer las colectas. No se puede improvisar tratándose de producción de plantas, sobre todo cuando hablamos de millones de plantas o que hablamos de cantidades de plantas para cumplir con los programas para los cuales nos dan recursos. Entonces, es necesario determinar cuánta gente voy a necesitar para irme a colectar y si es necesario capacitar a estos recursos, sobre todo para el escalado o la subida de los árboles para colectar las semillas. Necesidades de equipo, es decir, cuántas cuerdas voy a necesitar, todo el equipo que requiero para colectar, las cuerdas, los arnés, el casco, todo lo que sea necesario para hacer la colecta. El transporte, combustible, cuánto voy a necesitar y hasta de todas estas necesidades. Comida, muchas veces es necesario llevarnos la comida o el lonche para que todo el día estemos en campo colectando porque a veces no es tan fácil regresar al poblado o regresar al sitio donde podemos tomar alimentos. Entonces, hay que ir preparados para todos esos aspectos que tenemos que considerar a la hora de hacer la planeación de la colecta. Entonces, ya les decía que el cálculo de las necesidades de semilla es determinante para saber cuántas semillas vamos a necesitar, además de las especies que vamos a colectar, saber cuántas semillas voy a necesitar de cada especie. Entonces, necesitamos saber cuánto se va a plantar por año, si es que es para plantaciones o cuánta planta se demanda por año, si es para reforestaciones o para obras de conservación o para el programa en el que ustedes estén trabajando. ¿A qué densidad de plantación se va a plantar? Si es frutal, si es forestal, para saber cuántas plantas por hectárea necesitamos. El cálculo de las plantas por año, cuántas voy a producir para satisfacer toda esta superficie con árboles. Entonces, ¿cuántas semillas son necesarias para obtener una plántula? Es decir, hay especies que por naturaleza tienen un porcentaje de germinación bajo y otras que tienen un porcentaje de germinación alta. A ver, hay ocasiones en que requerimos de sembrar dos semillas para obtener una plántula y hay veces que con una sola podemos obtener hasta tres. En el caso de la teca o la melina, que son especies poli-invionarias, ustedes siembran una semilla y van a tener dos o tres plántulas. Pero hay especies como el cedro rojo donde siembran una semilla y es una plántula. Y si tienen buen porcentaje de germinación, si les dieron el tratamiento adecuado a todas las semillas desde que la colectaron, pues entonces están seguros de que van a tener hasta un 80, 90% de germinación de esa semilla. Entonces, requieren solo de establecer una semilla para obtener la semilla por plántula, para obtener las plántulas necesarias. De lo contrario, tendrían que sembrar dos o tres semillas para obtener la cantidad que ustedes necesitan. Y como consecuencia, pues también van a requerir de mucho más semillas. Entonces, necesitamos saber también cuánto es el número de semillas por kilogramo, cuántas semillas tenemos. Y esto varía mucho en especies, porque hay quienes tienen frutos grandes, frutos medianos, frutos chicos, o frutos muy, muy pequeñitos. Y la semilla es muy, muy pequeñita. Y son miles de semillas por kilogramo, pero hay algunas que son volumen y son pocas semillas. Entonces, depende de cada especie es el número de semillas por kilogramo. También a veces es necesario saber cuántas semillas tengo por fruto. Porque, por decir, si hablamos de teca, pues un fruto nos va a dar tres semillas, tres plántulas, pero una sola semilla. Si hablamos de cedro, nos va a dar, no sé, ahorita no tengo bien el dato de cuántas semillas de cedro por fruto, pero vamos a requerir cierto número de frutos para completar la necesidad de semilla que tenemos. Entonces, también necesitamos saber las necesidades de frutos por año, si es que lo hacemos, si el cálculo lo hacemos vía frutos. Entonces, son de los aspectos que debemos considerar cuando vamos a hacer una colecta de semillas. En oficina, podemos sentarnos y hacer el cálculo de acuerdo a cada una de las especies que nosotros vamos a producir. Afortunadamente, en la red ya hay bastante información de casi la mayoría de especies sobre el número de semillas que se tienen por kilogramo, sobre también las fechas de colecta o de fructificación de los árboles, para que nosotros podamos hacer una buena planeación. Y, bueno, buscar también información sobre los sitios, los mejores sitios o las zonas de mejor distribución de la especie, para poder con tiempo hacer nuestra programación y podernos ir a colectar semillas sin ningún problema. ¿Qué es lo que debemos hacer? Una vez que ya tenemos, ya sabemos qué especies vamos a reproducir, qué especies necesitamos, de qué especies necesitamos colectar semilla. También, si ya tenemos el cálculo de semillas, cuántas semillas o cuántos kilogramos requiero de cada especie. Ahora necesitamos saber cómo seleccionar nuestros árboles. A lo mejor es algo muy común que ustedes ya hacen, pero no estaría de más repasarlo. Pensamos el conocimiento local de la especie. Cómo se maneja en donde está creciendo esta especie. ¿Esta especie tendrá algún uso comercial o algún uso local? ¿Por qué es importante saber si tiene valor comercial o un uso local o si tiene demanda en la zona de esta especie? Porque cuando son especies que demandan mucho por su madera o por alguna otra característica del árbol, seguramente va a haber mucha competencia para la colecta de semillas. Y les vuelvo a poner el caso de la canela, que actualmente todo mundo está buscando canela desde el norte hasta el sur del estado de Veracruz y Tabasco y en Campeche y de varios estados nos llaman para saber si todavía tenemos semilla de canela. Y entonces en algunos lugares se dieron a bajar semilla de donde sea, o sea, de cualquier árbol, del árbol que está a la orilla del camino, de los árboles que están en las escuelas, con la idea, con tal de tener semilla. ¿Por qué? Porque ahorita es una semilla con mucha demanda. Entonces, quien tenga árboles en edad semillera de canela, pues ahí tiene como una minita máxima. Si el kilo de semilla según esto por allá por el norte de Puebla anda entre los 7 mil pesos, algunos dicen que anda en 4 mil, en el Palmar le tenemos a 2 mil 500. Entonces, los precios varían, pero la necesidad es mucha, porque de acuerdo al programa de Sembrando Vida se hablaba o se estimaba más o menos que iba a haber una necesidad de 33 millones de plantas de canela. Entonces, imagínense cuántas semillas se requiere para producir toda esa cantidad de planta y más complicado se pone el asunto cuando en México no tenemos plantaciones comerciales de canela. Nosotros somos un país que depende al 90% de la importación de la especie. No tenemos plantaciones comerciales de canela. Hay algunos huertos que la gente se ha llevado plantas del palmar y que nosotros hemos repartido por muchos lados plantas, pero son pequeños huertos o pequeñas árboles muy contados que se tienen, pero no tenemos plantaciones comerciales como tal, o miles de hectáreas o cientos de hectáreas con canela, no los tenemos. Entonces, ahorita se vuelve una semilla con muchísima demanda y donde quiera que haya canela, pues todo el mundo corre a ver si puede todavía encontrar semilla. Entonces, por eso es importante saber el valor comercial, el uso local de la especie para que lo consideremos a la hora de hacer nuestra colecta de semilla y seleccionar, desde luego, nuestros árboles para la colecta. De preferencia, pues, se piensa en especies de crecimiento rápido, pues, para que pronto puedan fructificar o pronto se puedan tener los productos que se está esperando de la especie. Necesitamos especies con efectos mínimos, negativos mínimos en cultivos asociados, es decir, que si le atacan la enfermedad a un cultivo y que también le ataque al árbol, pues, habrá que buscar otro árbol para hacer la colecta, ¿no? Tamaño de copa, según el DIMA, por lo regular requerimos, pues, árboles, especies con un buen tamaño de copa, una copa vigorosa, un follaje vigoroso, que no sean hospederos de plagas o de cultivos asociados, es decir, que hay árboles que los metemos en los sistemas agroforestales y a veces las plagas que afectan a los cultivos o a los frutales o según donde se tengan, también afectan a la especie, entonces, de esos árboles, pues, definitivamente no, no podemos hacer colecta de semillas, ¿no? Podemos colectar también de los árboles que son para producción de madera de acerrío, es decir, de uso múltiple o de árboles de plantaciones con el mayor vigor, con el mejor diámetro y que cumpla con estas características fenotípicas para lo que nosotros lo estamos ocupando, es decir, para la propagación de especies, de plantas, producción de plantas, acuérdense que si seleccionamos un buen árbol, un buen fenotipo, pues vamos, lo que se espera es tener, pues, buenas plantas, plantas de calidad para que puedan irse al campo. y bueno, hay que considerar también dónde colectamos los árboles si son condiciones donde hay mucha pendiente, donde son suelos inundados, dar preferencia a las especies locales, a las conocidas por los agricultores, a veces ellos son los que nos dicen, mire, hasta allá en mi dinero o hasta allá en mi potrero tengo unos árboles grandes, árboles que dan muy buena semilla o semilla de muy buena calidad, pues entonces podemos ir a buscar ese tipo de árboles y eso nos ayuda pues a lograr un uso complementario de los recursos, es decir, ya nos indican dónde, pues ya no tenemos que estar buscando por todos lados dónde están los árboles que estamos seleccionando, ¿no? Evitar efectos alelopáticos, aunque esta característica no es muy común en las especies que generalmente trabajamos, pero puede suceder, esto se veía mucho con el eucalipto, actualmente hay varios artículos donde dicen que bueno, que no son tales los efectos alelopáticos, pero bueno, estos son algunos de los criterios que debemos considerar cuando vamos a hacer las colectas de semilla, acuérdense, son árboles vigorosos, árboles de buen fuste, árboles con una copa vigorosa, árboles que no estén enfermos, árboles que tengan buena producción de semilla y podemos preguntar a la gente, a los locales ahí de lugares donde vamos a colectar que nos informen, ellos conocen mucho más sus especies que a veces nosotros que andamos colectando semilla. Otro aspecto que hay que considerar para la optimización de recursos, pues ya les decía yo, es saber la distribución natural de la especie. Cada año que nosotros vamos a colectar semilla, tenemos que hacer casi que un mapa de distribución porque cada año se pierden más especies, se pierden más árboles. A veces los seleccionamos, los marcamos, los georreferenciamos y los ponemos en el mapa para identificar y tener bien ubicado el árbol de donde vamos a colectar y poder regresar el siguiente año y resulta que el siguiente año ya no está. Le pregunta uno al señor, al dueño del predio, oiga, y el cedro que estaba aquí el año pasado que usted nos permitió colectar semilla, ay, pues fíjese que lo vendí. El maderero me dio, me ofreció 3,000 pesos o 4,000 pesos en efectivo y yo tenía una necesidad y lo vendí. Y entonces, pues vamos quitando y quitando árboles de nuestra base de datos y vamos haciendo otros porque si no encontramos ese árbol, pues vamos a tener que buscar otro. Entonces, es importante conocer la distribución natural de la especie para saber por dónde tenemos que ir a buscarle. Si bien ya no se encuentran los árboles que un año anterior colectamos o dos años anterior colectamos, sí va a haber más árboles de dónde seleccionar para identificarlos, para hacer nuestras colectas, pero es importante por dónde buscarle, dónde se distribuye de manera natural, dónde están nuestros cedros, dónde están nuestras primaveras, nuestras caobas para poder hacer la colecta. Entonces, es importante que cada que vayan a colectar, pues tengan todos esos datos a la mano o los vayan generando según sea el caso porque hay quienes ya tienen mucha experiencia en esto de las colectas y pues a lo mejor pueden ir armando su base de datos y hacer su mapa de distribución de dónde han hecho las colectas. Así que al colectar semillas para propagar deben de marcarse y seleccionarse los fenotipos sobresalientes, lo que ya les decía, árboles vigorosos, árboles grandes, de buen fuste, de dónde vamos a obtener nuestras semillas, ya sean plantaciones, vegetación secundaria o en la selva para tratar de asegurar una buena calidad de semillas. Aquí, si alcanzan a ver, ojalá que sí, les presento un formatito más o menos de una ficha técnica de un árbol seleccionado. Nosotros lo que hacemos es llevar el género y la especie, aquí se trata de cedrela o dorata, la fecha en la que fue seleccionado, la exposición de cómo se encontró el árbol, la latitud a la que se encuentra, en qué estado, el predio, si es pequeña propiedad, si es un predio de uso común. Eso es importante porque cuando vamos a colectar semillas, a veces nada más le preguntamos si informes al señor que ande más cercano de la parcela o más cercano al árbol y nos dice, sí, sí, colecten. Y resulta que era de un particular y entonces casi nos andan macheteando. Entonces, es importante saber de quién es el predio y qué tipo de predios. Si supiéramos tipo de suelo, pues lo ponemos. ¿A qué elevación encontramos el árbol sobre el nivel del mar? Bueno, ya les decía yo, la latitud y la longitud, el paraje donde se encuentra el árbol, el nombre del propietario, si es que se pudiera, de dónde está su casa o dónde está la carretera, el propietario, el recolector. Necesitamos saber, nosotros por decir, nos numeramos por brigadas. Entonces, ¿quién recolectó? Si la brigada 1, la brigada 2 o la brigada de la región 1 o de la región 2. En cuanto al código de identificación ya de la especie como tal o del árbol, necesitamos saber el diámetro normal, altura total y diámetro a la altura, ¿cómo se llama? Diámetro a la altura del pecho y la forma del fuste, si es recto, si es ligeramente torcido, si está torcido, si está muy torcido. Desde luego que lo que buscamos siempre son árboles rectos, árboles de buen fuste, pero si nos llegamos a encontrar que no hay ninguno de esos árboles con las características deseables, y que forzosamente necesitamos colectar en ese sitio, pues vamos a tener que agarrar el árbol que más se parezca a las características, que mejor características tenga de acuerdo a las que estamos buscando. Si es un árbol bifurcado, si tiene el número de ramas, si es posible obtener el número de ramas, forma de la copa, el vigor de la copa, la posición del docel, si tiene plagas o enfermedades, y finalmente todas estas características suman un puntaje y nos dan una clase de árbol en cuanto a su calidad fenotípica, y decimos que la calidad 1 pues suma de 33 a 49 puntos, la calidad 2 suma de 25 a 32 puntos, y la calidad 3 menor a 25 puntos, de tal manera que nuestro mejor fenotipo es aquel árbol que suma hasta 49 puntos, ¿no? Entonces, es el árbol ideal para hacer la colecta. Cada una de estas características suman un puntaje y entonces determinamos si es un árbol de calidad 1, calidad 2 y calidad 3. De preferencia buscamos todos de calidad 1, pero en el caso de que no encontremos y sea necesario que en ese paraje o en ese sitio tengamos que seleccionar un árbol, pues podemos seleccionar uno hasta de calidad 2 o en su caso hasta de calidad 3, pero sí ya con sus observaciones pertinentes para que no tengamos problemas cuando estamos produciendo la planta. Bueno, una forma de determinar si ya es época para colectar semillas, si ya están los frutos para la colecta de semillas son los índices visuales. Diferentes índices son los que nos dan la información de que la semilla o de los frutos o que los frutos ya están maduros para colectar nuestra semilla. Uno de estos indicadores son los índices visuales, el color, el olor o el sabor de los frutos. Cuando es un color muy verde, por lo regular son frutos todavía inmaduros que les falta todavía cierto tiempo para que maduren. Un olor puede ser que brote un olor muy fuerte como en el caso del cedro tiene un olor fuerte cuando el fruto todavía está verde, cuando todavía no tiene el tiempo necesario o la madurez necesaria para poder colectarse y eso es muy común cuando uno abre los frutos. Cuando están verdes suelta un olor muy característico. Sabor de los frutos este puede ser amargo, muy amargo ¿por qué? Porque todavía no está en su estado de madurez. Las semillas cuando uno abre los frutos y puede ser que el fruto ya esté oscuro, ya esté amarillento, ya esté café y ya podemos decir que ya está maduro, pero si lo abrimos y la semilla todavía tiene una consistencia lechosa, una consistencia viscosa, son semillas inmaduras. Entonces hay que tener cuidado de no llevarnos esta semilla porque seguramente no va a terminar su madurez bien, no va a llegar a su estado de madurez natural y seguramente vamos a tener problemas en la germinación. Nos va a ser una semilla con muy bajos porcentajes de germinación. Esos indicadores pueden ser muy subjetivos, claro, porque a lo mejor para lo que algunos es café-café, para otros es café-claro, ¿no? Para los que algunos el sabor es ácido o adrio, para unos puede ser semidulce, ¿no? O igual el olor, pero con el paso al tiempo y con la experiencia van reconociendo cada uno de los... Esto nos lo da mucho el trabajo, la experiencia del trabajo en campo, ¿no? Los que han hecho este trabajo saben muy bien que el cambio de la coloración o cuando abren un fruto y todavía está medio lechoso, medio lechosa la semilla saben que está verde. Esta es una actividad que se tiene que hacer en campo para poder ir determinando poco a poco los índices de madurez de nuestra semilla y de nuestros frutos. Entonces, esto nos lo da principalmente la experiencia y a veces la experiencia de los mismos productores que conocen sus especies. Los índices climáticos son otro indicador que nos dice cuándo ya puede, cuándo empieza a madurar los frutos, cuándo empezamos a hacer pruebas visuales o físicas para ver el estado de madurez de la semilla y poder colectarla. Por decir, un índice muy común, muy característico es el cambio de temperatura que es cuando se da el proceso de la maduración de los frutos y esto lo podemos observar en los meses de febrero a marzo que está pasando la época de invierno y está empezando la época de primavera y empieza a subir mucho la temperatura. Entonces, ahí hay que empezar a tener cuidado de que observar más bien nuestros frutos o los árboles que hemos seleccionado para la colecta porque empieza a darse el proceso de maduración y este ocurre muy rápido. Otro indicador puede ser, otro índice puede ser las sumas de horas calor que puede ser potencialmente más confiable que un calendario de fechas, pero bueno, eso es cuando ya se trabaja de manera más directa la parte tecnológica de las especies y ahora con esto del cambio climático esto de verdad que ha cambiado mucho. Hay especies y si ustedes las han observado que se están adelantando a la época de colecta, es decir, están madurando antes de lo previsto. A veces nos maduran un mes o mes y medio antes de lo que se maduraban en años anteriores. entonces están dando los procesos más rápidos sobre todo en las zonas tropicales. Nosotros que colectamos semilla observamos cada año diferencias en algunas especies y eso sí es algo preocupante porque no sabemos si esto también está afectando la calidad de nuestra semilla que tenemos. Entonces es cuestión de observar y de ver cómo se han dado estos cambios. Dicen que junto con la precipitación y la radiación solar podría ser una herramienta útil para la calendarización de cosechas de semillas. Pues sí, ya les decía yo que cuando tenemos un año húmedo anterior al que vamos a colectar seguramente el año de la colecta va a ser abundante porque tuvimos suficiente agua suficiente humedad en los árboles pero cuando es esta época de estiaje es bien difícil porque a veces baja o no podemos predecir con mucha seguridad cómo va a ser la cosecha porque hay variación mucha variación sobre todo esto afecta mucho a los árboles frutales y si son especies bianuales en el caso de las forestales a veces ya no son dos años o cada dos años cuando fructifica la especie sino a veces se tarda más nosotros hemos observado mucho en esto esta situación en la primavera en la taberulla Donald Smith hay años donde no fructifica nada hay años donde tenemos buena fructificación pero esos mismos árboles se han tardado hasta dos años para volver a dar frutos entonces esto tiene que ver mucho con el clima con si son años lluviosos si son años muy secos y son índices que nosotros podemos ir visualizando con tiempo y con la experiencia que los podemos ir observando año con año que colectamos semillas la evaluación de las cosechas bueno cómo podemos hacer para ver si vamos a tener una buena cosecha de frutos para la cantidad de semillas que necesitamos pues determinar la cantidad de semillas sanas que contienen los frutos es decir cuántas semillas hay por fruto si hablamos por decir de una ceiba la verdad tiene me acuerdo cuántas semillas tienen por fruto pero son muchísimas semillas al igual del palobalsa porque palobalsa tiene una semilla muy pequeñita pero bueno podríamos saber cuántos estimar y de hecho hay literatura al respecto de cuántas semillas por fruto tenemos en promedio para saber cuántos frutos vamos a bajar cuándo son las fechas y dónde para su cosecha de hecho hay algunos libros alguna literatura por ahí tenemos la del ingeniero Patiño que escribió por ahí desde el 83 más o menos y escribió algo sobre los calendarios fenológicos de las especies pero sobre todo la parte de los tiempos de colecta de semillas de cuándo a cuándo podemos hacer la colecta de semillas y están para muchísimas especies y en función de eso puedes programar nuestra colecta ya les decía yo al principio de la plática que es bien importante hacer una buena programación de nuestra colecta desde el inicio de nuestro trabajo desde que vamos a producir la planta y que nos dicen tu trabajo va a ser la producción de planta y vas a recolectar semillas si fuera el caso que pues la semilla no la dan como hay varios viveros donde las semillas se las llevan el viverista no necesita salir a hacer colectas bueno pues ahí la situación es totalmente diferente pero si en el caso de ustedes en el programa que están trabajando y porque son cantidades pequeñas de plantas las que están produciendo es necesario que ustedes hagan una planeación de la colecta de semillas porque ustedes están colectando sus semillas ustedes están buscando sus semillas y para que tenga un buen éxito su trabajo pues es importante hacer su planeación de la colecta de semillas para obtener los mejores resultados y al final pues esa es su carta de presentación en donde quiera que vayan a buscar trabajo la buena producción de planta haber cumplido en tiempo y forma y calidad en esas actividades que les fueron encomendadas de la producción de planta un pronóstico temprano para saber si ya está lista nuestra semilla una vez que ya estamos en el proceso de la colecta es muestrear de 10 a 20 árboles y bajar los frutos bajar uno o dos frutos y determinar si los frutos ya están maduros o están próximos a madurar y anotar anotar cuando hicieron ese ese muestreo ojalá que pudiera hacerse pero en la mayoría de los casos escogemos o seleccionamos sitios muy lejanos para hacer colectas pero en la medida de lo posible y si se cuenta con los recursos pues hay que ir a muestrear estos sitios donde vamos a hacer la colecta estos sitios que ya seleccionamos para hacer las colectas y hay que ir a muestrear los árboles no está por demás ir a bajar algunos frutos y determinar cómo está el fruto para asegurar que vamos a ir a colectar la semilla en tiempos idóneos en los mejores tiempos para hacer nuestras colectas de lo contrario se nos van a pasar los tiempos y cuando vayamos posiblemente la semilla ya voló o alguien ya no la ganó otros que anden colectando la misma especie pues igual ya nos van a ganar la semilla se puede se puede recolectar tres ramas de la parte superior de la copa e identificar si ya hay yemas femeninas esto se hace con mucha antelación a la fructificación pues para saber si vamos a tener buena producción de frutos mientras más grande sea la producción de yemas mayor será la posibilidad de tener buena cosecha esto si si es este si puedo podemos hacerlo pero no es tan efectivo porque pues porque imagínense que ya tenemos buena flor este tenemos un árbol lleno de flor y decimos no esto va este árbol este año va a tener muchísimos frutos va a tener muchísimos este como se llama muchísima producción de semilla y resulta que llegaron los vientos o llegaron las lluvias o el estiaje fue tan fuerte que se cayó la flor que se abortaron los frutos y no hubo buena producción esto pudiera ser posible si tenemos las si donde vamos a hacer las colectas a lo mejor son de plantaciones pero ni aún así con esto no podemos asegurar ahora sí que lo más seguro es muestrear los árboles y bajar los frutos cuando estos ya estén formados y ver el grado de madurez que estos tienen y ya porque esto de la producción de yemas pues sí puede ser afectado por diferentes factores entonces es más seguro mostrar los árboles cuando ya tengan sus frutos y estarlos monitoreando para ver cuando llegan a su madurez un pronóstico tardío es observar los frutos de los árboles y en la medida de lo posible contarlos dice bueno pues procurar no evaluar árboles a la orilla del camino pero bueno la verdad es que eso sería ideal pero hay veces sobre todo en los potreros donde nada más se tienen árboles que están en las orillas o que son los únicos que dejó el productor y todo lo demás pues le dio piso ¿no? quitó todo para su potrero y lo único que dejaron fueron sus árboles a la orilla y si no hay más y tenemos que colectar en ese sitio pues bueno lo podemos hacer siempre y cuando este árbol cumpla con las especificaciones antes mencionadas este pronóstico tardío es cuando ya los frutos casi terminaron de madurar y esto hay que tener mucho cuidado de hacer el pronóstico porque cuando hacemos un pronóstico tardío el tiempo que necesitamos para hacer la colecta después de este pronóstico es muy muy corto sobre todo en especies tropicales entonces lo mejor es ir con anticipación cuando los frutos aún están verdes y poder determinar en cuánto tiempo estarán listos para hacer la colecta y bueno aquí les presento algunas de las especies que vienen en el libro de Patiño que fue escrito en 1983 es un libro sobre colecta de semillas y manejo de semillas entonces él habla de las épocas de floración de especies forestales arbores arbustivas y herbáceas y tiene son muchísimas especies yo nada más aquí les pongo las que empiezan con A pero bueno lo importante de esto es que viene el nombre científico el nombre común la época de floración y las observaciones las observaciones son más que nada el estado ¿no? ¿de qué mes a qué mes empieza la floración? ¿por qué? porque en esta etapa en este periodo es donde también vamos a tener la fructificación para hacer la colecta de semillas ¿no? entonces algunas por decir aquí viene alguna de Chiapas que es el negundo negundo mexicano un ácer y dice que su floración empieza en enero y febrero si es así entonces estamos pensando que por el mes de marzo abril posiblemente podamos empezar la colecta o ir verificando si los frutos ya están maduros para hacer las colectas en Campeche dice que tenemos la albicia humeliana que le llaman lomo de lagarto y dice que de julio a agosto empieza la floración si es así y empieza en los meses de julio por agosto tendremos semilla ahora estas son generalidades cada quien en sus sitios donde hace su colecta tendrá que hacer sus propios calendarios porque esta información es de 1983 pero con esto el aumento de las temperaturas las cosas ya han cambiado y a veces ya les digo nosotros que hacemos colectas hemos notado que hay especies donde ya se nos adelanta hasta un mes la maduración y a veces nos ha ganado porque no teníamos contemplado ese aspecto del aumento de las temperaturas a nivel global entonces es importante que tomen la información que está escrita la tomen como guía pero ustedes tienen que ir haciendo o formando su propia información y escribir es bien importante que todas las actividades que realicen las escriban y escriban las fechas de cuando realizaron el recorrido de campo cuando observaron que el fruto ya estaba verde cuando observaron que el fruto ya estaba que ya había cambiado de color y cuando fueron a cosechar la semilla eso es bien importante para que ustedes hagan sus propios calendarios y al siguiente año ya van con más información ya con más información local pueden calendarizar y pueden programar su colecta de semillas aquí tenemos otra que también empieza todas las especies están en orden del abecedario aquí empezaban con la terminaban con la A y luego se dan con la B y bueno son en diferentes partes del país pero pues nos da una idea de cuando empieza la época de floración no de fructificación de floración pero que es importante para calendarizar o para programar nuestra colecta así pues cuando vamos a colectar y ya que tenemos toda la información que hicimos con anterioridad pues ya tenemos el sitio de donde vamos a colectar ya tenemos ubicados los árboles de donde vamos a colectar ya tenemos seleccionados los frutos o por lo menos ya identificamos cuáles podemos bajar y entonces ahora sí ya podemos hacer nuestra colecta para poder seleccionar nuestra semilla y almacenarla si fuera el caso o bien para propagar nuestras plantas yo lo que siempre les recomiendo tratándose de especies tropicales y que es el caso que nos ocupa este que en el mismo año que se colecta la semilla sea el mismo año donde se produce la planta en lo posible eviten almacenar semilla las semillas tropicales son semillas recalcitrantes es decir que tienen un corto periodo de vida su vida útil es muy corta si ustedes no utilizan esa semilla y la almacenan a temperatura ambiente hay semillas que no aguantan el almacenamiento y en 30 40 días ya están muertas y de toda esa cantidad de semilla que tienen almacenada o que almacenaron posiblemente un 10% sea la que tenga viabilidad por eso es mejor que en el mismo año que se colecta la semilla en ese mismo año se siembra y esa es la maravilla del trópico porque si no lo permite nosotros estamos colectando cedro rojo en abril lo estamos sembrando en mayo mitad de mayo o principios de mayo y tenemos planta en agosto 3, 4 meses y tenemos planta y así con varias especies entonces nos permite que tengamos semilla fresca semilla viable para obtener mejores porcentajes de germinación y no estar haciendo doble o triple trabajo y sobre todo encareciendo los costos porque acuérdense que todas las actividades todo lo que nosotros realicemos desde la colecta de semilla desde la planeación de todo nuestro trabajo son recursos y son recursos económicos que van a recaer en el costo de la planta entonces ustedes desde que colectan la semilla dicen a ver la colecta de la semilla me costó un peso o dos pesos por planta bueno pues a lo mejor la producción de planta me costó tres pesos y si quieren obtener todavía un poco de ganancia pues le aumentan otro peso de tal manera que la semilla les viene costando cinco o seis pesos eso es en el mejor de los casos pero si dieron muchas vueltas y no hicieron una buena planificación si la semilla no les salió tan de buena calidad pues a lo mejor esos seis pesos se van a convertir en doce pesos y entonces ya no va a ser competitiva su planta en el mercado porque seguro va a haber gente que la ponga a menor precio entonces cuando ustedes hacen una buena planeación de todas sus actividades pues también eso les va a beneficiar mucho en el costo de la planta entonces la recomendación es que lo mejor es que en el mismo año que se colecta la semilla en ese mismo año se siembre para que salga la planta y si no fuera el caso que no se puede que tiene que guardar la semilla pues entonces ya se tendrá que tomar otro tipo de medidas para que puedan tener semilla un poco viable o hacer lo posible para obtener para conservarla de la mejor manera y poder obtener el mejor porcentaje de viabilidad después de su almacenamiento ¿cuáles son las técnicas de recolección que tenemos? pues hay varias técnicas de cómo se colecta la semilla podemos colectar semilla frutos conos que han caído directamente al suelo la semilla la podemos cosechar un ejemplo de esto son los conos en los pinos los encinos pero ¿cuál sería la desventaja de colectar las semillas así directamente en el suelo? pues que pueden ser semillas que están dañadas por insecto o con enfermedades pueden ser semillas de baja viabilidad no sabemos con exactitud de qué árbol fue puede ser que a lo mejor el viento botó los frutos y los llevó a un árbol que no era del que queríamos colectar entonces es es una alternativa que tenemos para la colecta de semillas pero en el caso de las semillas que manejamos en el trópico no es muy recomendable no es muy recomendable esta semilla de colectar semillas directamente del suelo por decir la melina la melina que produce tanta semilla y cuando la vemos que ya está en el suelo que ya está amarilla pues se nos hace muy fácil colectar esa semilla pero no sabemos si fue del árbol que estaba al lado no sabemos si fue del árbol que no queríamos colectar pero la estamos colectando como si fuera del árbol que seleccionamos entonces ahí se pierde todo ese trabajo de selección de árboles pues para qué seleccionamos los árboles y al final íbamos a colectar semilla donde fuera la recolección en agua este tipo de colecta no es para las especies que manejamos por lo regular no es muy común esto es más común para los mangles pero es una técnica que también existe hay veces que no sé si han observado pero también los cocos los cocos cuando caen la semilla y sobre todo si caen en una laguna se germinan y siguen flotando y siguen flotando o en el mar hasta que encuentran tierra firme para poder establecerse pero bueno esta no es una técnica muy común por lo mejor es bajar del árbol directamente la semilla también podemos obtener semilla de árboles derribados es decir los que ya están aprovechando o los que derribó algún huracán o este o que se cayeron porque a lo mejor la tusa se comió sus raíces pero de estos árboles también podemos colectar semilla y todavía podemos seleccionarla aún más porque podemos seleccionar los mejores frutos y poder colectarlos sin necesidad que nos tengamos que subir al agua solamente hay que pues checar que la especie sea la deseada desde luego y que el árbol cumpla con las características idóneas que buscamos para poder hacer la colecta y entonces ahora sí que la técnica más común pues es la recolección de árboles en pie nosotros podemos hacer las colectas de los árboles seleccionados desde el suelo ya sea que nosotros con una rienta empeolemos la la rama que seleccionamos con más frutos para poder este sacudirla y que los frutos caigan en una lona o en un plástico que previamente este podemos este podemos colocar hay que evitar en lo posible hacerle daño a las ramas romperlas hay que en lo posible evitar dañar al árbol para que podamos tener seguir teniendo fructificación y semilla en los años siguientes entonces la colección la recolecta sobre el árbol el árbol en pie es la más común ya sea que nos trepemos directamente al árbol como aquí tenemos el caso que este es un pino o que se empiole las ramas o con un gancho se jale la rama que estamos que queremos que de la que queremos colectar los frutos y este y poner con anterioridad plásticos o lonas para que ahí caigan los frutos y de ahí poder colectarlos y entonces con esto sabemos que es la semilla que estamos colectando es del árbol que seleccionamos y que tiene las características ideales para colectar la semilla y a veces requerimos de un equipo especial o a veces lo podemos hacer con los equipos con las herramientas que cada quien hace en su vivero en este caso este es un árbol no es un árbol forestal es el árbol del clavo y este se diseñó un gancho largo en la punta de este bambú es una vara de bambú este en la parte superior se le hizo un gancho con el que se jala la rama y se sacude cuando el árbol tiene un tamaño que no lo permite podemos hacer esto de lo contrario tendría que ser empiolar primero la rama luego subir con cuerdas para poder sacudir la rama que estamos buscando más bien de la que queremos cortar los frutos pero bueno es la más usual es la técnica más recomendada para hacer nuestras colectas de semilla así que los árboles en pie pues es la técnica más recomendada se puede hacer una selección o varias como se llama colectas de frutos si no nos alcanzara y todavía tenemos tiempo pues podemos regresar al mismo árbol para hacer otra colecta si no nos alcanzara la semilla si no nos alcanzara los frutos podemos regresar a los mismos árboles y poder hacer otra colecta se hace una buena selección de frutos si ya tenemos seleccionado el árbol y podemos subirnos a él podemos hacer la selección de frutos que vamos a cortar la semilla desde luego va a ser de mejor calidad porque va a ser de los árboles que seleccionamos porque no vamos a tener confusión con la semilla y bueno ya les decía yo la cosecha la podemos realizar varias veces en el caso de que sea necesario podemos regresar a colectar y sin lastimar al árbol lo más importante es no lastimar al árbol no cortar ramas porque si no mermamos su producción en el siguiente año y va a tardar en recuperarse hay mucha gente que se va a muchas brigadas o brigadas de los colectores que se les hace muy fácil empiolar la rama jalarla con toda su fuerza se cuelgan a veces hasta dos o tres como columpio y vas perdiendo la rama para abajo seguro ese árbol el siguiente año va a disminuir su producción de frutos ¿por qué? pues porque va a tardar en va a tardar en componerse va a tardar en otra vez restituir sus ramas para poder dar para poder fructificar entonces con ello estamos dañando la cantidad posibilidades el número de árboles que tenemos que seleccionar para el siguiente año ese árbol seguramente lo vamos a tener que quitar de nuestros árboles seleccionados porque para el siguiente año como va a ser un árbol que está estresado un árbol que está herido pues va a tardar en componerse para volver a fructificar entonces hay que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer las colectas y lo más importante es este pues no dañar a los árboles no romper las ramas hacerlo con mucha precaución ¿qué equipo de recolección necesitamos? pues como ustedes saben principalmente para trepar en los árboles necesitamos dicen bueno las espuelas son son botas o son espuelas que se que se amarran a las botas para poder subir se van enterrando en la en la corteza del árbol y se va subiendo esto ya no es tan común porque lastima mucho el árbol también tenemos las bicicletas o bombelos que se les llaman que son unidades que sirven para que son como aros que se amarran al árbol y se pueden ir moviendo y tienen un tipo de unos tipos de pedales que fingen como escalones se van subiendo cada que van avanzando este tipo de equipo se ocupa principalmente para las especies de coníferas ¿por qué? pues porque tienen tallos rectos tallos libres de ramas dejen decirle que la mayor parte del equipo diseñado para colecta de semillas fue para las especies templado frío de clima templado frío ¿por qué? pues porque en los pinos son de fustes rectos y es más fácil hacer las colectas y era más fácil pues trabajar con estas especies pero cuando nos referimos a especies tropicales pues difícilmente podemos usar este mismo equipo porque no vamos a encontrar especies con fustes tan rectos como los pinos la mayoría de nuestras especies tiene fustes rectos pero más cortos y tienen muchas ramas de donde vamos a colectar la semilla entonces lo más común son las riatas trepar árbol por árbol bueno sí árbol por árbol pero empiolar las ramas luego este jalar la riatas y sacudir las ramas o también con las mismas riatas subir a los árboles entonces vamos a necesitar escaleras que también se ocupan para subir a los árboles cuerdas y arnés que es lo más común costales para bajar los frutos o en su caso para bajar ya la semilla sobre todo cuando tenemos ya frutos maduros por decir en el caso de la caoba que si nos gana el tiempo y bajamos los frutos estos se van a abrir en el trayecto del árbol al suelo entonces lo mejor es subirse con costales y echar ahí los frutos y luego bajar el costal con los frutos para que estos no se abran si tenemos frutos que todavía están en tiempo de colecta que no han llegado a su madurez total pues a veces los podemos cortar y dejar caer sin tener problemas pero lo mejor es cortarlos y echarlos en costales y bajar cuidadosamente el costal para evitar los daños para que no se dañen los frutos y bueno sobre todo va a depender mucho del tiempo cuando vayamos a hacer la colecta y bueno las lonas también es otro equipo parte de los equipos que necesitamos porque en árboles como la teca la melina el roble la primavera hay muchas especies requerimos de las donas para ponerlas en el suelo y mover las ramas agitar las ramas para que ahí caigan los frutos y colectar nuestras semillas pues ya les decía yo lo más común pues son los arnés son las reatas son lo que vamos a ocupar para poder hacer nuestras colectas en nuestros árboles gracias 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 Gracias.